Estaba desvelando cómo entraba el dinero en España, dice la noticia. El pollo Carvajal desvela por qué no hay huellas de los pagos de Madura Podemos. Usaban valijas diplomáticas, así nos ponen la noticia para que la vean todos ustedes. Valijas diplomáticas como la que utilizó Delsi Rodríguez para meter 40 maletas aquí en España, ahí tenemos la noticia. Lógicamente, si estaba utilizando las valijas diplomáticas, el dinero que se llegaba a Podemos no dejaba huellas. Pero si este señor tiene las pruebas de que esto sucedía, pues se quedará también en papel mojado. Así es. Bueno, es difícil a veces probar cómo el dinero entra en efectivo a un país. De hecho, te puedo comentar que en los Estados Unidos se ha venido haciendo una investigación para verificar cómo se financia, por ejemplo, las misiones aquí en los Estados Unidos del régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, acá en Nueva York opera todavía la misión de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Y ellos tienen un dinero, un ingreso que viene por una vía que nadie sabe, puesto que las cuentas del régimen están congeladas en los Estados Unidos. Y aquí se reconoce a otro gobierno que es el ministerinado. Entonces, la utilización de ese tipo de mecanismo, como las valijas diplomáticas que no son revisadas por las autoridades cuando llevan, siempre ha sido utilizado por parte del régimen para enviar dinero y financiar actividades que son ilegales. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de Argentina con la famosa valija que llevó el señor Antonini Wilson y que, bueno, destapó todos los libros que, según ahora el pollo, no eran 800.000 dólares, sino que eran más. Le está hablando de 21 millones de dólares. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo allí en Nueva York. Un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo. Saludos.